Cerca de 200 personas que hacen parte de varios grupos de adultos mayores de la ciudad de Cartago participaron del acto especial con el cual la Organización Conciencia Política y Social CEPIS celebró el Día de la Madre el pasado sábado. Bingo, regalos, sorpresas, baile y mucha alegría hicieron parte de las actividades que disfrutaron las asistentes a esta programación organizada por el Grupo de Transformadoras Sociales de CEPIS. Celebramos el Día de la Madre con todos los grupos de adultos mayores de nuestra organización así como los grupos que están vinculados con los procesos de panadería y las artesanas. En este espacio lo que queremos es compartir con ellos hacerles que este día sea importante con diferentes actividades como es un bingo, como es la recreación, la hora loca aparte de eso un compartir de nuestra familia CEPIS. Esta hace parte de las múltiples actividades que en favor de los adultos mayores realiza durante todo el año esta Organización Social de la Ciudad. En la sede de CEPIS hacemos diversas actividades tenemos psicólogo, tenemos el grupo de recreación tenemos también bingo, el curso de panadería para adultos mayores tenemos la parte empresarial que son unas artesanas entonces tenemos ahí un proyecto muy lindo y también tenemos lo que es la parte de psicología y de recreación con los adultos mayores. También a veces los llevamos a diferentes sitios de la ciudad para que ellos tengan una tarde amena con natación, con recreación y puedan compartir y así también unir los lazos de amistad. Compartir ratos a menos con sus compañeras e integrarse para disfrutar del tiempo libre de una mejor manera se convierte en una gran terapia para los cientos de adultos mayores de la ciudad. Nosotros nos sentimos muy felices porque gracias a mi Dios buena atención nos han hecho muchas fiestas, entre ellas el Día de la Madre que fue el sábado cada rato nos hacen muchas reuniones buenas, nos llevan psicólogos muy bien que pasamos ahí en el directorio los grupos que estamos allí. Dicen que en el firmamento hay muchas maravillas pero en el corazón de una madre son infinitas, son mucho más. Así que muchas felicitaciones a las mamás que son muy sacrificadas con un trabajo que muchas veces no es valorado. Es todos los días, le doy ese consejo a los hijos y aprovechenla, abrácenla en el momento en que la tienen porque cuando menos pensamos ya no la tenemos. Así que la disfrutemos.